Rildo Rojas te está presentando Taki Perú Cervecita voy a tomar Para tener valor Y decirte adiós Cervecita voy a comer Para tener valor Y decirte adiós Eres malo conmigo Jugaste con mis sentimientos Te di toda mi vida Pero tú me engañaste Eres malo conmigo Jugaste con mis sentimientos Te di toda mi vida Pero tú me engañaste Rilda, amiga mía Te da la mano de ser sincero Te da la mano de ser sincero La finalidad Habiendo tantos traicioneros En esta vida Cervecita voy a beber Para tener valor Y decirte adiós Cervecita voy a tomar Para tener valor Y decirte adiós Eres malo conmigo Jugaste con mis sentimientos Te di toda mi vida Pero tú me engañaste Eres malo conmigo Jugaste con mis sentimientos Y decirte adiós Y decirte adiós Y decirte adiós Y decirte adiós Corazóncito, tonto corazón, ya no sufran cuarenta y grato Dos cervecitas, cuatro cheditas, seis cervecitas pero heladitas ¿Qué voy a hacer si tú no me quieres? ¿Qué voy a hacer si tú no me amas? Corazóncito, tonto corazón, ya no sufran cuarenta y grato ¿Qué voy a hacer si tú no me quieres? ¿Qué voy a hacer si tú no me amas? Corazóncito, tonto corazón, ya no sufran cuarenta y grato Y con la alegría de siempre, para el patriarca, Juanceta Moreno Alegre Por pampas grandes ¡Eso! ¡Vamos aquí! Se baila así, se goza así ¿Dónde están los zangachinos? ¿Dónde están los liberteños? ¿Dónde están los cajabarquinos? Zapateaditos, zapateaditos, zapateaditos ¡Marilín Producciones! Amigos de Taquiperú, en esta mañana musical estamos zapateando, estamos bailando Estamos con la alegría y con la visita de mi amiga Gilda Moreno, la cantante de Fina Estampa Que en esta mañana musical nos visita ¿Cómo estás Gilda? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días Bienvenida en esta mañana musical con Taquiperú Así es amigo, mi saludo y mi cariño sincero para todos y cada uno de ustedes que están viendo en este momento Este programa más sintonizado del Coro Norte Claro que sí Como es que ya están llegando a diferentes puntos de nuestro querido Perú Tratándose de Juliaca, Puno Y en diferentes lugares esparciendo nuestra música andina Ahora también en la www.canalalfa.tv Estamos llegando a todo el mundo Así es que podemos saludar a muchísima gente, compatriotas latinoamericanos, bolivianos Que ahora nos ven vía TAPS TV también Así es amigos, para todos, 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 nuestro cariño Especialmente de Gilda Moreno y del programa Taquiperú Así es, cervecita voy a tomar, este tema alegrón Que pica los dientes y que alegra la mañana musical ¿A quién pertenece este tema? ¿Sabes? Es un tema particularmente me gustó No, es este, me lo recomendaron el sello que grabé Muy bonito por cierto, este, uno de los temas seleccionados que estuvo en el 12 volumen de Gilda Moreno Por supuesto, bueno Gilda estamos con la música en vivo en esta mañana musical Ya hemos saludado pues a muchísima gente al inicio del programa Y estamos con tu marco musical aquí presente Vamos a saludar aquí a un viejo amigo Hamilton Matos Un saludo para Taquiperú Muy buenos días a todos los amigos y aquí presente Este, acompañando a nuestra amiga Gilda Moreno En este día, domingo Por supuesto, con Taquiperú Así es, bueno, grandes amigos de aquellas épocas de la radio A quien he tenido pues la oportunidad de conocerlos Y estamos también con otro amigo que está en el bajo Bajo y encima toca el bajo ¿Cómo estás amigo? Bien, gracias Nicolás Cano Nicolás Cano ¿Desde cuándo en el bajo maestro? ¿Muchos años ya? Muchos años, 15 años atrás 15 años atrás ¿Eres Ancachino? ¿Qué parte? Chacas Chacas, chacas Qué bien amigo, saludos Seguimos aquí con otro gran amigo Él es el más clarito del grupo, ¿no? Vamos a saludar a él ¿Tu nombre amigo? Pedro Munayco Pedro Munayco Tu saludo pues para Taquiperú Muchas chicas, muchas amigas tuyas que te están viendo Están, que suspiran en estos momentos Bueno, gustoso de estar en tu programa Y por supuesto, gustoso también de acompañar esta mañana A nuestra amiga Gilda Moreno Una gran artista que tiene por supuesto Nuestro Perú y lo que es nuestra música andina peruana Por supuesto Y seguimos aquí con el saxo El hombre que justamente está con el instrumento aquí en la mano Tu nombre y tu saludo para Taquiperú Nicolás Pérez Y estoy también, gracias amigo Por el bonito programa Y que estás apoyando acá a nuestra amiga Gilda Moreno Nicolás Pérez, ¿de dónde? De Ancach ¿De qué parte de Ancach? Payasca, así que puros Ancachinos, ¿no? Así es, puros Ancachinos Solo aquí mi amigo de Chincha ¿De qué parte? Pisco, pisco Más cerca Chincha, bueno Entre Pisco y Nazca Bueno, nosotros seguimos Gilda Que haya puertas Una presentación cercana ¿Dónde estás realizando tus presentaciones? Sabemos que estás en el Olímpico también Estás de cuando en cuando, ¿no? Así es, puramente Trabajamos en el Olímpico Gracias también al apoyo incondicional Señor Hugo Olazo Que desde sus inicios En el Olímpico del año 90 Hemos trabajado en la inauguración Muchísimos años, ¿no? Muchísimos años Este fin de semana El 28 estamos en Guaral Con la linda gente de Guaral Saludo para Guaral Claro, un saludo muy especial Para la gente guaralina Digamos, digamos, rápidamente Gilda Todos los días Y las 24 horas del día Estamos con Alfa Televisión en Guaral Así que un saludo para todos los guaralinos Así es amigo El saludo muy especial Para todos los guaralinos Que estaremos este domingo 28 En el cierre de campaña Del doctor Juan Sarmiento Verástegui Juan Sarmiento, ¿no? Por supuesto La familia Sarmiento Tiene que portarse bien ahí, por supuesto ¿Qué día? El 28, ¿no? El domingo 28 El primero de octubre Estamos, pues, en Chota También un cierre de campaña El día de hoy Estamos en Chalamarca El día 2 de octubre En Chalamarca Con nuestro gran amigo Lido Nil Y de igual manera También ya cerrando Con la programación De la campaña política Estaremos también en Cutervo Con el señor Diego Diego Diego, muy bien Hay muchísimo trabajo Para Gilda Moreno Así que Gilda Te felicito Bueno, muchísimos años ya Exactamente Tienes este Más de 20 años cantando, ¿no? Exactamente Voy a cumplir 25 años 25 años, ¿no? Pero no dedicado De lleno al arte, ¿eh? Quisiera aclarar eso Siempre hemos estado grabando Ajá De repente Guardándonos dos o tres años Luego nuevamente Hacemos una nueva grabación Y así consecutivamente Viajando también, ¿no? Viajando a diferentes lugares En el choque de Perú Y también fuera del país ¿No? Por supuesto Sí, hemos tenido la oportunidad De cruzar frontera Hemos estado nosotros Por Bolivia Por Argentina Así es En diferentes lugares también Que nos han solicitado Como Escobar Córdoba La Plata Un saludo para todos los compatriotas Que radican allá En Buenos Aires Es argentinos Bueno, este Teléfonos para los contratos Así es que Atentos En la voz, por supuesto De Gilda Moreno El teléfono es 995-473-185 995-473-185 Y también De igual manera Los invito también A visitar Pues al restaurante Fina Estampa De lunes a domingos Los viernes hay peña, ¿no? Así es Los días viernes Hacemos peña En el marco musical De nuestro gran amigo Hamilton Matos Que nos acompaña Todos los viernes Y con artistas Del norte, centro, sur Y oriente peruano Mi salud y mi cariño Para ellos también Por el apoyo que nos brindan En el restaurante Fina Estampa Qué bien Entonces ya están Advertidos amigos Quienes querían ir a ver A Gilda Moreno Ya dio todo su calendario Para presentarse En lo que queda De este mes Y por supuesto El próximo mes Ya en octubre Tu despedida Por supuesto Saludando a todos tus amigos A Ancachinos A toda la gente A las miles de personas Que te están viendo En esta mañana musical Así es Mi saludo Y mi cariño Y también mi despedida Ya a todo el Perú Gracias por sintonizar Aquí Perú Y especialmente A toda la colonia Pues del departamento De Ancach En especial Para la colonia Pampas Magrandina Que me dio nacer Mi tierra linda De Pampas Grande Para todos ellos Que también el 30 de septiembre Ya es la fiesta patronal De San Jerónimo Bendito Mil gracias Por la invitación Rildo Rojas Y mil gracias A todos y cada uno De ustedes Que están en plena Sintonía Del programa Taki Perú Bueno Gilda En tu compañía Nosotros seguimos Invitamos A sintonizar siempre Tu programa Taki Perú Ahora ya Inclusive cruzando fronteras Estamos en el sur Del país Estamos en Puno Yo quisiera que En la despedida Saludes a Juliaca Puno Ciudades tan importantes En la difusión De nuestra música Por cierto Mi saludo Para Puno Juliaca Que muchísimos años No voy Pero ya estamos En proyectos También para retornar Nuevamente A Puno Con mucho cariño Y llegaremos También hasta Bolivia Ya tenemos Ya proyectos Ya contratos Anticipados Todavía no tenemos Firmados Pero muy prontito Ya estaremos firmando Hay sorpresa Así es Y estaremos llegando Por supuesto Continuamos Con Taki Perú El canto del Perú Nunca olvidarás A la internet De fin estampa Quinta Moreno ¡Eso sí! Quiero olvidarme Por cierto De nuestro amor Con tu mirada Y anoche Y año Mi soledad Quiero olvidarme Por cierto De nuestro amor Con tu mirada De anoche Y lloro Mi soledad Una semana Y un día Duraría Entre tus brazos Por cierto He de morir Una semana Y un día Duraría Entre tus brazos Por cierto He de morir Quieres olvidarme Quieres alejarte Quebrando nuestro juramento Quieres alejarte Quieres alejarte Lejos por más allá En vano En vano pretendo tanto Amarte ya Ahora sí tengo valor Ahora sí tengo razón Contigo ya no, ya no Como otros y como no Andarás por tu querer Llorarás por mi amor En vano vas de querer Porque ya te conocí Porque ya te conocí A la distancia A la distancia En Berlín, Alemania Para Nelson Pato Ramacuro Mi esposa Doctora Virginia Herrera Pinedo Día de morir Gracias por ver el video.